Desde el protocolo Garré para acá, la provincia se ha adherido mediante una ley, una ley que fue votada aquí en la Cámara de Diputados de la provincia, y la policía está obligada a cumplir con esa ley. La policía como el Poder Judicial también, ambos estamos obligados a cumplir con esa ley. Básicamente, ¿qué establece esa ley o qué establece el protocolo Garré? Que ante un corte de calle, previsto o no previsto, tiene que intervenir una autoridad política, no así la policía en primera instancia. Esta autoridad política puede ser un mediador, que habitualmente intervienen los mediadores, se solicita la intervención de los mediadores. De allí en más, los manifestantes exponen cuál es la problemática, cuál es el motivo del corte o de su protesta. El mediador judicial, a su vez, tiene que brindarle una respuesta, o lo plantea ante las autoridades gubernamentales o políticas, cuál es el pedido, brindada esta respuesta, la cual puede ser positiva, digamos que se le concede lo que ellos están pidiendo, ya sea una audiencia o alguna circunstancia de asistencia, es concedida y entonces, obvio que las personas que se manifiestan, o el movimiento que se manifiesta, se retira en forma pacífica. La respuesta puede ser negativa y se le pide que vuelvan dentro de una semana, también a veces se retiran, después de protestar un rato se retiran. O la respuesta puede ser negativa, que no hay ninguna posibilidad de cumplir con la demanda, y es allí donde, por ahí, los manifestantes deciden no retirarse, agudizan el motivo de su protesta, quemando, por ejemplo, cubiertas, o llevando a cabo alguna otra contravención ya, o la comisión de delitos, en donde ahí sí la policía comienza a intervenir. ¿Cómo interviene la policía? Comunicando a las autoridades judiciales, llámese fiscalía, si hay fiscalía de investigación penal, si hay comisión de delitos, o si hay contravenciones a la jueza de falta, en este caso, si es en resistencia, a la doctora Marcela Cortés, quien habitualmente pide el oficio respectivo, donde a través del mismo se le notifica, se le da un tiempo prudicial para que o suban a la vereda, o abandonen, digamos, o dejen de llevar a cabo la contravención que están cometiendo. Si esto no es posible, bueno, allí se producen habitualmente lo que llamamos nosotros la liberación de la arteria, que es a través de la infantería, se los empuja, se los saca de la arteria y se libera al tránsito, que generalmente no ocurre, pero en alguna que otra circunstancia ha pasado. Todo esto es lo que existe ahora en este momento en la provincia. Lo demás, cualquier proyecto es bienvenido, pero hay que tener en cuenta una circunstancia. La policía está para cumplir y hacer cumplir las leyes. Únicamente cuando haya una ley, lo puede cumplir la policía.